Uy, sí, el joven recién egresado de Oxford, estaba difícil de encontrar, mire, ese no es un detrás, es evidente que te divertiste mucho, muchos años, bueno, pues sabes, la vida era buena en esos tiempos, ¿dónde conseguiste ese traje? En Monte Carlo, y pasó realmente, esa es la prueba.